La ventana La ventana La ventana La ventana La ventana La ventana Para que se vea bien No te atreves No te atreves Ah Epa, esta esta Ana La dejaron ellos así Que es ¿Qué es? ¿Qué es? Accesorios Es lo que es que debí de algún empresa Ay! Traigo oquita franca Sí, te lo dejaron vacía, esa casa ¡Gracias! Yo no quiero ¿Quién fue? Ella me dijo, lo que pasa fue que ella me dijo a mí Déjate de eso Ella me dijo, hay una amarilla pero yo no sé donde está La primera sope chopsa